necesitamos a los tarcos para continuar si quieres seguir explorando un rato le contaré más cosas sobre estas tierras es que no encuentro nada donde hay que ir con los acolos de agua así que me ha venido aquí directamente no tengo muy claro dónde ir ahora he conquistado toda la zona de luz eterna pero ahí había una puerta que no podía pasar y me quedan unos 75 ciudadanos que no puedo convertir porque no los encuentro no sé dónde están pero sé pasar y en glacial era pasa lo mismo hay una puerta que necesito los zarcos para pasar y ponerlos de motor de una barquita pero no tengo los arcos así que no tengo muy claro dónde ir ahora y me ha venido a la zona que no conocemos no sé qué es esto, sobran caminos raros pues hemos llegado al mismo sitio, qué curioso, pues nada vamos a seguir para abajo hay algo que podemos coger creo camino cortado también tenemos en luz eterna una piedra de que aumenta la ola que tenemos es una piedra de conjuros y en luz eterna tenemos también una bolita pero no podemos cogerla porque nos hacen falta los zarkos todavía que son los de agua y seguimos sin tenerlo, o sea que tampoco la he podido coger por lo demás me he compartido toda la ciudad que he podido pillar la mano Mira, hay una cosita También he visto una piedra de estas Pero también necesito los arcos Me he dejado unas cuantas cosas Ahí estoy viendo algo No sé si puedo cogerlo ¿Qué dices? ¿Qué os fiáis por ahí? Ah, vale, los de la piedra No podemos pasar eso Ah, no creo No sé cómo hacerlo Esto no, esto como lo pasé por encima los pierdo Básicamente por la chana abajo Tengo dos peticiones, voy a ver esta ¿Cómo tiene algo especialmente interesante que decirle? Esos enanos tuyos, en fin Cada uno tiene sus gustos He visto que se estaban llevando a unos azules al circo Deben de ser nuestros arcos Es el momento ideal de emprender una misión de reconocimiento Vaya por los arcos y a ver de cerca al enemigo Esto es lo que necesitamos Si tienes un barco te indicaré cómo llegar por mar Es lo mínimo que puedo hacer Por ahora Vale, ya tenemos la misión de los arcos Por fin A ver si los conseguimos rescatar Son vitales para encontrar muchas zonas de juego Los demás no pueden pasar Así que esto es el imperio glorioso A mí no me parece tan mucho Ni mis minios ¿Por qué no tengo ninguno ahora mismo? Ah, mira, aquí están A ver, ¿qué me llevo? ¿Qué pegará por aquí? Vamos a coger... No sé Quizás que no veo Voy a coger cinco de fuego Diez de estos Y el de estos A ver... ¿Cuánto? Oh, no Ahora Mi antigua tierra Bueno Tendré que enseñar el lugar a mi nuevo amigo Este puerto es un gran centro de comercio Así que se pueden comprar Deja a mi minión Que te voy a arrancar La columna vertebral Salvo yo Ahí hay algo por ahí ¡Verdad! ¡No francos, explanation! ¡No! 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 ¡Haz! ¡No! Mucho mejor Ahí hay otro con velas Hola Vale Déjame pasar Me tenías atorada Mira, un montón de futuros conversos Que diablos ¿Dónde está la catapulta? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me está? ¿Qué ha pasado con el cambio de turno de la catapulta? Esos tenían que haber llegado hace horas No valen para nada Se sigue insultando Que peón oveja Ay, 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 ay Va, me verás cuando te alcance Este también está agotado A ver si encontramos tu hueco ¿Qué pasa con el cambio de turno de la catapulta? Desde la pelotita se va enterada cuando llega allí Eh, eh, eh Noo Qué ama otra vez chiquitín Bueno Me queda alguno Ahora te lo enteras Ya voy de camino Hola Claro, como si tú te hubieras convertido en otra cosa No, 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 no No, 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 no Vale En serio, me había ahí bloqueado el paso De verdad, de la buena Ya tenemos una piedra Dejando pasar A ver, ahí tengo una piedra de aumento de horda, ¿verdad? Tiene una nueva mejora de mando Lo que significa más matanzas de sbirras Vale, ya llevo diez de cada A ver, este camino no hemos cogido, ¿verdad? A ver, ¿para dónde van? Oh, yo sé lo que es eso Me ha metido dentro de un niño ¿Dónde? No tienen una buena No tiene seis de cada No tiene elekt Jaeger Por lo menos se están lavando Esto del baño es el que nunca me acostumbraré No tengo cincuenta ¡Fámonos! No, no puedo competirlas ¡Fámonos! Power Kristalina ¡Qué mono! Bueno... Esto ya está... Esto es una peña de la verna para convertirme en Minion No veo mucho sentido Ah, que pajarito más mono No, esto no Ay Pajaritos Cachondos Pujete a los Minion Con el Minion no No pasa nada Parece que no podemos avanzar más No, por aquí sí Voy a dar para el pelo Están cantarines mis chicos, están contentos Pues nada, volvemos atrás, recuperamos nuestro cuerpo Lo he dejado aquí colgado como un jamón Y por ahí no podemos parir Es que necesitaría que la catapulta abrirá paso No están por la labor 28, me faltan Minions Estoy perdiendo Minions Estoy perdiendo Minions Estoy perdiendo a verde Voy perdiendo Me voy perdiendo Pero por qué ¿Qué? Vale, pues tenemos un problema Porque no sabemos pasar Algo nos falla Así que vamos a volver a la puerta Porque no encuentro ninguna salida Y solo se me ocurre presentarme Delante del puente con estos bichos A ver si los confunden con soldados Minimizados No sé Ah, mira, sí Un poco así No soporto a los gnomos Esas cucarachas con gorros puntiagudos Gnomos Ah, estos son militares honrados Pueden valer Una desperdicia inmaterial Vale Vamos, chicos Vamos a crear el caos en otra parte Debo quitarme encima A los comandantes A ver si Si sabéis usarla Los aplastará a base de bien Es hora de descansar Espera una papilla marrón con grumos Y un colchón duro El último en llegar al bar Es un acero oxidado No sé si voy a poder con este Oh, sí A esos legionarios Les vendrán muy bien Unas cuantas piedras En la cabeza Derecha No sé Bueno Vale 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 Vamos, chicos Que hay que poner el cuerpo Que lo hemos dejado por ahí Tira Venga Venga Me han dejado, está alterado. Espero que se la lleguen a la vez, ¿no? Es que yo voy por mi cuerpo. Ah, qué gusto. Más estirado. Más estirado. ¿Marís o qué? Nombrados. Vale, qué pasión. Ya sé, ya haré un vistazo. Vamos a ver qué encontramos ahí. Vale, estamos aquí. Creo que tengo que utilizar la catapulta para derribar aquella puerta. Así que vamos para arriba. Ah, divertirse, toca. Ah, divertirse. Ah. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué raro! ¿Está bogeado o qué pasa? Ahora Estas matanzas me recuerdan a las competiciones de mi infancia Va Pues listo, puerta abierta Me voy a acercar rápido allí Pero antes Echamos un trago Meones Pues nada, nos vemos ahora